El Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid, levantado en tiempo récord en IFEMA, es un ejemplo para el mundo. Un macro hospital con 1.350 camas, 16 de ellas de cuidados intensivos, servicio de lavandería, de limpieza y de catering, y en el que han estado ingresados más de 4.000 pacientes. Una estructura impresionante con un corazón enorme. El personal de IFEMA, los voluntarios que lo pusieron en marcha y los más de 1.000 sanitarios que han trabajado en este Hospital del Milagro. A todos, gracias. Gracias por hacer posible de nuevo que España haya asombrado al mundo. Y sobre todo, gracias por cuidarnos. Comunidad de Madrid